Hace un mes tuvo un enfrentamiento con mi esposa. Yo intervine. ¿Y qué fue lo que hizo él? Me pegó una pescosada en la cara. Porque tú abusas físicamente de mi madre. ¿Y cómo me lo puedes comprobar? ¡No para allá, mi hachada! ¡Me voy a matar! ¡No para allá, mi hachada! ¡Pero es mi mujer! ¿Y qué tú crees que le puedes dar? ¿Y quién es usted para decirme qué tengo que hacer? ¿Por qué tú estás ahí? Porque estoy bien acá. ¿Pero cómo vas a estar bien metida en una jaula? Yo te quiero a vos, pero te quiero como una persona para mi compañía. ¿Y en caso de darle fin, qué vas a hacer? ¿Que se suicide? ¿Pero es que tú te crees que tú eres el perro de ella? Pero es que había algo en mí que me gustaba. ¿Pero tú estás loca también? Doctora González, porque mire esta situación. Una loca cuidando a la otra loca. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablas de eso? Y ni de dónde vengas en el momento en que te haga falta y que tengas un problema. Y no veas que el final del túnel la loca te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza o tu sexo, si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. No me importa tu raza o tu sexo, que en caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor ruso Aleksandr Solcheninsky dijo. El hombre que haya proclamado la violencia como su método está obligado a tomar la mentira como su principio. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Fuerte la cosa, ¿no? Pues veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este tipo no respeta ni a su madre. A mí ha llegado al punto hasta de golpearme. Si lo he golpeado es porque se lo merece. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Bienvenidos. Gracias. Edgar y Carmen, ustedes están demandando a Daniel. Díganme quién es Daniel, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Doctora, la verdad, Daniel es hijo de mi esposa. Y él realmente, yo lo que pido es una demanda en la que él desaloje mi casa. Yo no voy a desalojar tu casa. Y por qué no, si es mi casa, es mi casa, y yo puedo hacer de mi casa lo que quiera. Mi madre se quiere que eres conmigo. Pues ella no se va a ir contigo porque es mi esposa. Doctor Apolo, nuestro hijo ya tiene 18 años, ya es un adulto. ¿Él es el papá del niño? No, no soy el papá del niño. Él es el padrastro. Es solo hijo mío. Él es el padrastro. Él es su hijo, ¿correcto? Ok. Y ya tiene 18 años. Ya tiene 18 años. Y entonces lo que ustedes están exigiendo es que el chico desaloje la casa de ustedes. Ok. Explíquenme por qué. La verdad, doctora, yo quiero que él desaloje mi casa porque él ya tiene 18 años, como le explicamos. Sí, señor. Ya es un hombre. Sí, pero a los 18 años, los chicos, muchos chicos viven en sus hogares, con sus padres, donde pueden estudiar, pueden tener un trabajo de medio tiempo. ¿Por qué, señor? Ese es el problema, que él no estudia, no trabaja, es un vago. Pero explíqueme, señor, ¿cuánto tiempo hace que él vive con usted? Explíqueme la historia, ¿cuánto tiempo hace que vive con usted? ¿Cuál es el problema? Explíquemelo. Pues nosotros tenemos seis años de estar casados. Ok. Pues él anteriormente vivía en Guatemala. Ok. Con mi suegra, que es su abuela. Muy bien. Realmente, hace un año, mi esposa lo reclamó para que se viniera acá a Estados Unidos. O sea, que cuando tenía 17 años, más o menos. Exacto. ¿Él lleva cuánto? ¿Un año viviendo con ustedes? Seis meses. Seis meses lleva. Solamente lleva seis meses viviendo con ustedes. Pero desde ese tiempo, él se ha portado muy mal. ¿Sí? No, mamá. ¿Por qué es rebelde? Yo sí estudio. ¿Por qué? Muy rebelde. Es un aragán. No le gusta hacer nada. Solo vive durmiendo. Solo vive viendo videojuegos. Claro, claro. Es muy indisciplinado y muy rebelde. En pocas palabras, es un parásito. Pero él realmente la chantajea a ella. La chantajea de que lo dejó abandonado de cuando él era pequeño. Bueno, ¿lo dejaste? No, no es así, doctora Polo. Yo en ningún momento lo dejé abandonado. Lo que sucede es que mi madre es una persona muy tierna, muy niñera. Y ella siempre lo ha querido. Y por ese motivo yo se lo dejé a ella. Pero no es porque lo haya dejado abandonado, doctora Polo. Y realmente lo reclamamos realmente porque ella lo quería tener acá con ella. Pues yo siempre he querido al muchacho. Porque lo he querido, porque lo he apoyado, lo he ayudado económicamente. De hecho, cuando él estaba en Guatemala, yo le daba el dinero a mi esposa para que ella se lo enviara, para que a él no le faltara nada. Pero, ¿qué pasó? Que de ahí viene mi esposa y me dice que él a su propia abuela la estaba convirtiendo en una loca. Eso es mentira. Le está dando muchos problemas. Eso es mentira, tú no sabes nada. Hijo, ¿por qué dices mentiras? Yo no estoy diciendo mentiras. Es un parásito, no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, se mantiene solo viendo televisión. ¿O no es cierto? Sí, claro que sí. ¿Qué hizo una vez con mi auto? Se sacó el auto del garage de mi esposo y no avisó ni pidió permiso, doctora Polo. Todo eso nos tiene muy molestos y muy descontentos. ¿Y por qué usted usa bastón, señor? La verdad, yo tuve un accidente, pero ese para mí realmente no es problema. ¿O qué? El problema realmente es tener a este parásito en mi casa. Yo ya te dije que yo no voy a irme de mi casa sin mi mamá. Es mi casa, yo decido. Hijo, a mí qué me importa, pero mi mamá se va conmigo. Es mi mujer y ella va a estar conmigo. ¿A mí qué me importa? Señor, usted dice en las imágenes de presentación, que este chico es violento con usted. ¿Usted dijo eso? Es tan violento que una vez... Hábleme de eso. Sí. Hace un mes tuvo un enfrentamiento con mi esposa. Sí. Yo intervine. ¿Y qué fue lo que hizo él? Me pegó una pescosada en la cara. Y tengo pruebas de ello. ¿Y llamaste a la policía? La verdad, no quise llamar a la policía. Siempre he tratado de evitar los problemas entre él y yo para que ninguno de los dos pueda ir a dar a la cárcel. ¿Y qué evidencia tiene usted de lo que me está contando? Pues una foto en la cual yo se la di al productor. Veamos, por favor, señor director. Oh, le dio un buen pescozón. Y es un cobarde, realmente es un cobarde porque nomás lo hizo y pegó la carrera. Se la lleva de hombrecito y no se puede enfrentar frente a frente conmigo. ¿Por qué usted sí quiere dar golpes con él? Pues la verdad no me quiero dar a golpes, pero realmente lo que él me hizo es como para que cualquier hombre, si él se la lleva de hombrecito, no corra, que no sea un cobarde que se ponga frente a frente conmigo. Pero lo que quiere es desalojarlo, que se vaya de la casa. Desalojarlo definitivamente. Después de seis meses de estar viviendo aquí. Es un parásito, no sirve. Ya no puedo más con este tipo, este parásito. Yo no me voy a ir. Realmente, yo no me voy a ir. Él le da muchos problemas a su mamá, la va a enfermar. ¿Algo más en la demanda de ustedes? Pues la verdad es que solo que desaloje nuestra casa. Realmente eso es lo que queremos. Ok, Daniel, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, mire, yo no me voy a retirar de la casa porque este tipo ha abusado físicamente de mi madre. ¿Y por qué no, si soy yo quien la paga? ¡Ah, es mi casa, es mi casa! ¡Mi madre se va conmigo, hijo! ¡Mi madre se va conmigo! ¡Mi madre se va conmigo porque es mi esposa! ¡Si no te puedes mantener tú solo, mucho menos que no la va a tener! ¡Vuelve a estudiar para mantenerla! ¡Vago, drogadicto, no sé qué más tienes! ¡Vuelve a ser vago, drogadicto, no sé qué más tienes! ¡En pocas palabras, este tipo es una lacra! ¿Por qué dicen mentiras, hijo? Doctora, dígale que se calle, por favor. Ok, yo quiero que hables conmigo entonces y no entres en discusiones con él. No me digas que no te vas a ir. No empieces diciéndome eso. ¡Claro, es mi casa! ¡Cállese usted, señor! No vuelva a abrir la boca, por favor. No me digas eso porque me estás contrariando en algo que yo tengo el poder para decidir. Tú has venido aquí voluntariamente, eres adulto. Explícame por qué no te quieres ir de casa de tu mamá. Explícame por qué tu mamá está parada ahí en contra de ti cuando estuvo separada de ti por tantos años. Solamente te ha tenido seis meses en su casa. ¿Por qué razón te quieren fuera de la casa? Explícame. Mire, este tipo ha usado físicamente... La ha maltratado. Le ha pegado. Y realmente yo... Ese tipo, yo te he matado el hambre, te he llevado hasta donde estás. Doctora, por favor. Habla conmigo. Acuérdate, hijo. Este tipo ha maltratado a mi mamá físicamente. Le ha pegado. No, hombre, este está drogado. Dime, ¿en qué ocasión? ¿Cuántas veces? ¿Cómo ha pasado? Es casi todos los días que él siempre le pega a ella. Ella siempre se levanta todas las mañanas a servirle su desayuno. Dile tú si es cierto eso. Y le tira la comida en la cara. Le plancha la ropa y si no le parece... ¡Cállese! ¡Cállese la boca, señor! ¡Doctora, pero no es cierto! ¡Cállese, señor! ¡Cállese la boca! Él está haciendo sus alegaciones y yo lo estoy escuchando. Estoy viendo su credibilidad, su veracidad, su forma de testificar. Como lo miré a usted igual. ¿Qué me está diciendo? Que tu mamá es abusada por este hombre todos los días. ¡Cállate! Este tipo le pega todos los días. Ella le plancha la ropa en la mañana y si no le parece cómo está planchada la ropa, se la tiran a la cara. ¡Mamá, di la verdad, por favor! ¡Estamos aquí! ¿Podemos meter preso a este tipo? ¿Por qué dicen mentiras? No te dicen mentiras, es la verdad, doctora, por favor. ¿De quién me va a meter preso a mí? ¿Quién? Él siempre estuvo pendiente de ti. ¿Y por qué? Porque tú abusas físicamente de mi madre. ¿Y cómo me lo puedes comprobar? ¿De qué forma? ¿De qué forma? No hables mentiras. Tú estás drogado, estás borracho. Yo no estoy drogado. ¿O lo dices porque estás enojado que te quiero echar de mi casa? ¿O porque eres un parásito? Ok. Voy a hacer un receso. A la vuelta vamos a mirar tu prueba. Pero yo quiero también a la vuelta que tú me digas en qué tú te gastas el día. ¿Qué haces el día entero? ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. ¡Espensi! ¡Estúpida! ¡Vámonos para allá! ¡Usted no tiene porción a ganarme! ¿Y quién es usted para decirme qué tengo que hacer? ¡El abogado! ¡Soy mediadora! ¿Y tú le tienes miedo? ¡Él es bueno conmigo! ¿Pero cómo va a ser miedo si ese hombre te cae a bastonazo? ¡Caso cerrado!